Buenos días, mi nombre es Rosa Redondo, soy del clan Espielo, residente en el resguardo de Rafa, acá en Boca de Camarones. Hablar de una justicia acorde con la particularidad muy propia de cada cultura sería la justicia justa, porque cada individuo tiene dentro de su hábitat, tiene unas condiciones muy particulares, de acuerdo al contexto, al territorio, y cada familia tiene su propia forma de arreglar, buscar una, solucionar los diferentes conflictos que se dan dentro de cada territorio. Hablar de una justicia acorde con su particularidad debe ser una justicia encaminada hacia su realidad social, hacia sus necesidades sociales, hacia sus necesidades territoriales, su forma de ser, su forma de pensar. Cree que hablar de una justicia para el pueblo guayú. Los guayú desde el siglo, desde generaciones, hemos resuelto nuestros propios conflictos internamente. Cree que hay que partir de ahí con las autoridades, con los palabreros, que han sido como la pieza fundamental para la sociedad guayú para ocuparse en el proceso de conflictos y hemos resuelto grandes conflictos. Cree que hablar de una justicia debe ser una justicia acorde con una realidad propia de cada individuo en una nacionalidad como la colombiana, que hay una comunidad muy diversa, y dentro de esa diversidad hay una particularidad muy propia de cada pueblo. Gracias. Qué bien. . . . . .